Bueno, gana el salto Brasil porque Nené le ganó arriba a Fabricio Oberto. El primer ataque es para los brasileños entonces, manejando la pelota Demetrius, lo defiende Sánchez. Ataca el armador brasileño, no puede Guilherme en el rebote, asegura Sánchez, sale con dribbling, muestra un sistema, se agarra la camiseta, muestra un sistema. Ginovili, el balón interno con Oberto, lo doblan en defensa, Ginovili cruza para Esconocini que ataca por línea final, va arriba, lo tapa Nené. El rebote de Sandro con la pelota Marcelinho, Nené lo defiende Volkowicz, tranquilamente cruzó por debajo del canasto Demetrius, ataca Sandro. Lo defiende Oberto, a ver, el lanzamiento forzado, barre Oberto, corre Argentina, Sánchez contra dos. La descarga para la llegada Esconocini, la tocó. Volcada Bárbara, tiembla el Rucaché, se levantaron de sus asientos al mismo tiempo los 4.700 espectadores de este estadio. Y tal vez sirva para aflojar un poco a Argentina, que había empezado nervioso en la ofensiva, apurado, también muy presionado por la defensa de Brasil. Con el balón, Marcelinho lo defiende Esconocini, a ver, el lanzamiento, rebote largo, lo asegura Sánchez, casi contra la banda. Había quedado emparejado Ginovili con Sandro y no lo supieron usar. Ataca Ginovili, va arriba, le están cobrando falta personal al jugador de Brasil, es Guilherme. Dos faltas, acumula Brasil a la línea Ginovili, un 85% en este torneo de efectividad. Anota el primero, uno más para Emanuel Ginovili. Va con el segundo intento, otro más para Argentina. Va a reponer desde línea final Brasil, lo doblan a Demetrius, ahí ya lo dejaban libre. La penetración de Marcelinho, queda corto. El rebote de Guilherme abre para Demetrius, ataca el base. En la pelota Marcelinho, quedó emparejado con Volkowistki, lo va a superar en velocidad, va el lanzamiento externo. Ahora el rebote de Sánchez, pase para Esconocini, abre para Ginovili, que va de 3, sí, triple. Triple para Argentina, que toma ventaja de 7 a 0 en el arranque. Y defensivamente Argentina tomó la decisión de cambiar en todas las posiciones, por eso ustedes van a ver que muchas veces queda Volkowistki emparejado con un perimetral. Un hombre más pequeño con Sandro. Otra buena defensa de Argentina, no puede salvar el balón Sánchez. Recuerdan, no hace mucho, hace 6 días atrás, Argentina había ganado el primer cuarto, 25 a 7 también en un comienzo arrollador. 6 goblos, un triple, todo lo que robó Brasil hasta ahora. Manejando la pelota Sánchez, abriendo para Esconocini, amaga, me parece que caminaba el jugador argentino. A ver, el último en tocarla es Esconocini, balón para Brasil. Primera pérdida Argentina, una por cada lado. Marcelinho, cortaba a Guilherme, no le largó la pelota a Marcelinho. Este es Nené, le mete presión Sánchez, haciendo un muy buen trabajo defensivo en el arranque. Ahí cambiaron, Ginovili se quedó con Demetrius. Le roba Esconocini, a ver, corre Argentina, salió llevándose todo por delante, va arriba Esconocini, el goble. Pisó mal. En su salto hacia el canasto, por eso no la pudo volcar, la tuvo que dejar arriba cortita. Sí, además en la salida hizo Droble Living, agarró el balón, lo picó, lo soltó, lo volvió a agarrar y a picar. Sí, y además empujó a todos los brasileños que tenía al lado. Le pegó un sopapo tremendo a Demetrius. El lanzamiento forzado de Guilherme, Oberto, arriba, que gana solo. Me deja el balón a Sánchez, Argentina, 9 a 0, buen arranque. 4-15 sin anotar Brasil. Oberto lo va a atacar a Nené, lo doblan, por eso descarga, revierte el balón en la punta Esconocini, que va de 3, fuera el rebote de Volkowiski, amaga, va arriba, contablero, doble. Doble para Argentina y además falta sobre Rubén Volkowiski, tendrá que ir a la línea con un tiro libre adicional. La acción del Colorado JR, Volkowiski, adelante y atrás. Argentina es mucho más que Brasil y por ahora es tanto más como esta diferencia de 11 a 0. Segunda de Nené, tercera falta acumulada de Brasil, solamente una de Argentina. Cambio en Brasil a la cancha Vanderlei, se sentó Marcelinho, no marcó puntos, erró dos dobles y un triple. Anota otro más, Volkowiski desde la línea, saca 12 de ventaja Argentina. La diferencia en tiro de dos puntos. 75% para Argentina, 0 de 7 para Brasil. Guilherme se abre, Demetrius corta, Guilherme pegado a él, viene Ginóbili. Buen trabajo defensivo de Argentina, ahí cambian, ataca Banderlei por línea, final, atapa de Volkowiski, arriba. No hay superioridad, a ver, sale Esconocini, la infracción de Demetrius. Primera del base, ahora sí llegó a las 4, Brasil a la cancha, Alex. Muy buen trabajo defensivo de Argentina, en el arranque, ahí veíamos el tapón de Rubén Volkowiski, la imagen de Esconocini, al que le cometieron la falta personal. Alex es un jugador más defensivo, más rápido, está desesperado Brasil. Falla, distancia Esconocini. La falta del jugador argentino sobre Alex. Primera, Esconocini, segunda de Argentina. Sin anotar, en más de 5 minutos todavía el equipo brasileño, Argentina está en 12 ya. Sandro, maniobra ante Volkowiski, lo cierran, tiene que llevar la pelota. A ver, lo obliga a arrancar otra vez el movimiento, ahí va Demetrius, no puede, cruza, recupera otra vez Argentina, sale. Sánchez, 3 contra 2, es negocio para Argentina. Esconocini va a distancia, falla el rebote de Mene. Tercer rebote de Mene. Corre mal el contraataca Argentina. Anda la etapa, Volkowiski, ahora sí anota Sandro. Roberto y Volkowiski, una pareja bárbara en Argentina para defender también contra el tablero. Roberto ataca el canasto, va arriba con gancho, se queda corto, varios que buscan ese balón. Es de Brasil. Está enojado Ginóbili con Pepe Sánchez porque no cerró con él el contraataque y eligió a Volkowiski. El tiro forzado de Alex, el rebote de Volkowiski. Segundo al cobrado. Viva hacia el canasto Ginóbili, lo bajan duro en la entrada a la pintura. Ahí está la reiteración, le pegan a Ginóbili pero sabemos que no se amedentra el jugador de Bahía Blanca. Buen trabajo defensivo de Esconocini. Dos pelotas recuperadas. Pero además hizo un buen trabajo de ayuda. Otras que la recuperó a medias con Sánchez y con Ginóbili. El cambio es acertado de todas maneras porque ve mañana que sigue habiendo opciones ofensivas claras para tiradores. Y perdón, Esconocini no es tan confiable como Paladino. Es cierto, había fallado bastante, sobre todo en los últimos ataques. Por eso va a buscar un hombre que ha estado certero a lo largo de todo el torneo a distancia. Y que además puede hacer también el trabajo defensivo. Ahí está Sánchez. Quedó Demetrius que va de tres. Afuera el rebote, lo baja Volkowiski. Tercero. Subiendo el balón Sánchez. Ordena el ataque. El equipo argentino. Ahí está Paladino. Lo ataca Alex. Va contra el canasto. El ataque. El balón para Volkowiski. El lanzamiento fallado. El rebote de Alex. La corrida. Tres contra tres. Va Bandar ahí abajo. A ver quién roba. No, se queda Alex. Va con Tablero. El doble. El doble para Brasil. A punto estuvo el ladrón mayor de América para llevarse esa pelota. Perdón, el segundo ladrón mayor de América. Porque el primero es Ginóbili. El segundo es Pepe. El balón para Oberto Ginóbili. El lanzamiento. El doble para Argentina. Con marca encima. En velocidad. Se esclavó el argentino. Y anota dos puntos. Nueve puntos. Efectividad perfecta para Manuel Ginóbili. La diferencia en triples. Cero de dos para Brasil. Los dos bajos. Uno de cuatro para Argentina. Ataca a Vanderlei. Demetrius. El balón interno. Con Nemé. Otra vez. Lo ataca a Oberto. Lo cerraba por línea final. Recupera bien Ginóbili. Impecable. Hasta ahora el trabajo defensivo de Argentina. El balón para Volko Whisky. Con tablero. Vaya. El rebote para Brasil. Corre Demetrius. Cuatro contra tres. Se levanta el bar. Se anota. Los dos puntos para Brasil. Que no se entrega. Farabelo y Escola. La cancha en Argentina. Se vienen El Inho y Anderson en Brasil. La diferencia en pérdidas. Cinco para Brasil. Solamente una para Argentina. Farabelo. Pires posteado. Oberto. Otra pérdida. Malo el pase. Se la dio a los tobillos. Al pivota argentino. Segunda pérdida argentina. Con la pelota. Está Demetrius. Gana por diez. Argentina. Vamos a entrar en el último minuto. De este primer cuarto de la final del torneo premundial. Sandro jugando con Vanderlei. Lo sigue. Escola. A ver. Buena defensa del equipo argentino. Va Sandro. Buena defensa. Decíamos. Terminó tirando. Un pivote. Un triple. De prácticamente siete metros y medio del sexto. Recordemos que ayer Sandro hizo veinte. Y que el día anterior había convertido dieciocho. Estaba creciendo en el torneo el pivote de Brasil. Va Ginóbili de tres. Triple. Triple para Argentina. Trece de ventaja después de este bombazo de Ginóbili. Tremendo. Doce puntos. Efectividad perfecta para Manuel Ginóbili. Y sumarle un recupero que ahí consigue el balón trabajando a los dos lados de la cancha. Y ahora me acuerdo de las palabras de Flor Meléndez. Del entrenador de Puerto Rico. Conocedor del ambiente del básquetbol internacional que decía. Ginóbili es un ejemplo para todos los jóvenes que quieran jugar al básquetbol. Porque el jugador se destaca en ataque. Pero después hace una gran labor. Pone un enorme sacrificio también en la tarea defensiva. A la cancha de Niño. Y Anderson volvió Marcelinho también en Brasil. Va con el primer lanzamiento. El jugador más valioso de la última temporada en el básquetbol de Italia. Y asuma uno más para Argentina. Con 2,7 Ginóbili es el líder en pelotas robadas en el torneo. Anota el segundo. Otro más. Para que también es el máximo anotador del equipo argentino. Otro recupero de Ginóbili. Va contra el canasto. La descarga para Escola. Tiene tiempo Argentina. El balón para Escola. Ataca. Va arriba. El doble. Doble para Argentina. Superioridad total. Le sacó 17 al cabo del primer cuarto. Últimos 10 segundos para el cierre. Marcelinho bloquea a Sandro. Mira el reloj. El tirador de Brasil. Ataca el canasto. No puede. Lo cierra Escola. No lo va a dejar. Lo obliga a un tiro forzado. No llega. Se terminó. El público se para. Mañana felicita a los jugadores. El público se pone de pie en el estadio Rucachero Neuquén. Porque realmente el marcador no miente. Argentina apabulló. Argentina aplastó a Brasil en este cuarto inicial. 23 a 6. Hoy la defensa de Argentina no llegó o no necesitó defender al límite del reglamento. Hice una muy buena defensa trabajando con las piernas. Cubriendo todos los sectores para provocarle 8 pérdidas a Brasil en este primer cuarto. Y claro. Y un Ginóbili de grandísimo nivel. Sumando 14 puntos. Paladino consigue el balón para Argentina. El primer ataque del cuarto será para el equipo que está con el balón. El peor defensor que tiene Brasil, que es el Niño, estaba tomando Ginóbili. Otro bombazo de Ginóbili. Tremenda. La puntería de Manuel Ginóbili. Otro bombazo. Tres triples. Un doble. Seis libres. 17 puntos. Efectividad perfecta de Manuel Ginóbili. Marcio con el balón. Cortaba y no le daban a Marcelinho. Ataca Anderson. Va contra el canasto. La descarga para Marcio. Los hizo pasar bien de largo a los dos defensores argentinos. La falta se la van a cobrar a Leandro Paladino. Se salvó Berto. Creía que era para él. Pero el primero se lo llevó puesto Paladino. Va con el primer lanzamiento el jugador del Uberlandia. Anota uno más para Brasil. Va con el segundo intento. Otro más. Suma Marcio. Ventaja de 18 puntos para Argentina. No Sion y el que fue la gran figura de la final en el sudamericano. Con 20 puntos y 10 rebotes. Paladino que cruza para Farabelo. Ataca el canasto. Va arriba el doble. Cuánto influyó en esa conversión o Berto que le estaba teniendo a Anderson para que no saliera a cortarle la entrada al argentino. Y los tiradores abiertos que le permitieron un callejón. Le abrieron toda la defensa. Igual es muy rápido Farabelo. Con el balón está Marcio. Se abre el Iñio. Cuatro para el tiro. Abajo. A ver. La falta le está cobrando el canadiense Tomse al jugador argentino. Y Manos Sioni le va a dar dos lanzamientos desde la línea. Se equivocó. 56% la efectividad de Marcio desde la línea en este torneo. Anota el primero Marcio. Hoy nos enteramos que la gente de la Asociación Cordobesa de Entrenadores hizo gestiones con el técnico de Brasil. Con Elio Rubens y con el de Puerto Rico. Con Julio Toro para que el año próximo vengan a la ciudad de Córdoba a dar una clínica para los entrenadores de esa provincia. Subiendo el balón el Iñio. Marca un sistema muy estático el ataque de Brasil. Rompe el propio armador. Va contra el canasto con tablero. Y se lleva la falta personal. Farabelo que pone cara de yo no fui. Fue. Pero se la cobraron. No sé. Primera de Farabelo. Ahora sí llevó a las cuatro acumuladas argentinas. Ninguna todavía de Brasil. Se va Fabricio Oberto a la cancha. Gabriel Fernández no marcó puntos. Bajó cuatro rebotes. Dos en ataque. Una asistencia. Un recupero. Dos pérdidas. Para Fabricio Oberto. Por la necesidad del descanso. Y también porque se había enojado mucho Oberto. Con su defensor y también con sus compañeros. Después de dar un mal pase. Llegó el cambio y Gabriel Fernández a la cancha. Este es un quinteto. Que estuvo en Valdivia. Enfrentando a Brasil. Aquí no hay o no está ninguno de los que después se sumaron al equipo de mañana. Parte de los que le ganaron esa final. Paladino con el balón. Nozioni. Gabriel Fernández que maniobraba la pintura. El lanzamiento. Le cometían falta personal. Al jugador argentino que acaba de acordar su incorporación al equipo francés de Le Abre. Brasil está tratando de empezar a arreglar sus problemas desde la defensa. De hecho en cuatro minutos y medio apenas permitió que Argentina anotara cinco puntos. Claro, después cuando fue al ataque no pudo resolver porque Argentina le devuelve con lo mismo. Pero tiene contenida a la ofensiva de Argentina. Atención con esto. Anotó el último Gabriel Fernández. Anderson para Tiagao. Arriba intentaba el tapón. Nozioni. La falta personal del jugador argentino lo manda a Tiagao. Es la segunda denocción y ya está en penalización Argentina. Estaba clarísima la falta del argentino. Que me parece que sabía que no llegaba al tapón. Pero fue para cometerle falta para evitar los dos puntos del pivote brasileño. 59% de las efectividades de la línea de Tiagao. Anota el primero. Uno más para el jugador del Rivera Opreto de San Pablo. Los siete puntos de Brasil en este cuarto. Todos desde la línea de libres. Va con el segundo intento. Otro más para Brasil. Los seis puntos de Brasil fueron lo más bajo de este equipo en todo este torneo premundial. Una sola falta acumula Brasil. Ataca Paladino. Va para Velo de tres. Fuera el rebote. Va Zurero. Va Zurero Gutiérrez. Le cayó en la mano. Estaba ahí. Pasaba justo. Se la llevó los dos puntos para Argentina. Y esta es la más grande. Esta es la diferencia más grande. No, se achicó a 17. Ahora llegó a tener 20 en varias oportunidades argentinas. Tiagao jugando con Marcio. Lo pide posteado Anderson. Casi le roba Fernández. Amaga Anderson. Ataca Canasto. Fue arriba para volcarla el chico. Falló el rebote. Es para la gente de Brasil. Va en el lanzamiento de dos puntos. El Iño. Quiere que paren un poquito el juego. Rubén Maniano. Que hagan algún sistema. Alguna acción continuada en la ofensiva. Cosa que no sucede hace bastante. Corta Esconocini. Amaga. Va contra el tablero. El doble. El doble para Argentina. En el segundo cuarto. Los triples. Argentina. Uno de siete. Cero de dos de Brasil. Y Tiagao con tablero. El doble para Brasil. Ahí tiró más de sus cien kilos encima de Gutiérrez para sacar ventaja. De todas maneras, apenas diez puntos en el cuarto Argentina. Trece para Brasil. Lo aguantó con la defensa. Pero está frío en el ataque. Esconocini. Balón interno para Fernández. No se animó. Ocho para el tiro. Espera Gutiérrez en la pintura. La falta sobre el pivot argentino. Y Ginovili que le decía a Esconocini. Tirá, tirá. Y Esconocini le dijo. No me tenía confianza en eso. Roberto Díaz cola a la cancha en Argentina. Esteban en Brasil. Ahí va Esconocini. El tiro corto. Es así. La hace bien. La entrada. Buena jugada de salida de Argentina. La confianza se la dio Ginovili con ese paso. Es el jugador más respetado. Es el capitán de este equipo elegido por mañana. Bloquean a Elinho. El base que ataca al canasto. Va contra todos. Lo tapan bien, claro. Empecinado. Va a buscar a todos los grandes. Parabelo. Ataca a Ginovili. Va contra el canasto. El doble. El doble para Argentina. Y además se lleva la falta personal. Tremendo partido de Ginovili. Contra todos. Fue en esa penetración. Y desde que regresó en este minuto y medio Ginovili a la cancha. Es otra cosa. Ahí claro. Con guitarra hace es otra cosa. Fue la quinta falta que recibe Manuel Ginovili. Había tirado el tiro libre y fue a buscar el rebote. Hace... Erró los dos últimos. El balón para Esteban. Le corta duro los brazos abajo. Es Conochini para evitar el lanzamiento. Y un manotazo de eso de Conochini duele. Traía un 64% en dobles. Argentina 45% en este partido. También cambió el tema triples. Un 40% dos de cinco en el primer cuarto. Uno de siete en el segundo. Va Esteban con el segundo lanzamiento. Este lo falla. Cachetea. Es Conochini la metió en contra. Es Conochini. Los dos puntos para el equipo brasileño. Es Conochini quiso barrer. Ese balón lo metió en su propio canasto. Ventaja de 15 puntos para el equipo argentino. Al cabo de la primera mitad. Muy bien. Todo listo para el arranque de esta segunda mitad en la final del torneo premundial de básquetbol desde la ciudad de Neuquén en la República Argentina. En nombre de mis compañeros Marcelo Noveira y Diego Martínez. Les habla Alejandro Pérez. Ya les proponemos disfrutar de estos 20 minutos que quedan de la final del premundial Argentina y Brasil. En toda Latinoamérica a través de ESPN. El lanzamiento de Sandro. Los dos puntos iniciales para Brasil. Clásico movimiento ofensivo de Brasil. Una primera opción para el tirador a distancia. Si está cerrado. Abierto queda Sandro. Defendió muy bien esa acción argentina en el primer tiempo. El balón interno para Oberto. Va en el lanzamiento con tablero. El doble para Argentina. Primeros dos puntos de Fabrizio Oberto. Lo trae incómodo. Lo trae presionado. Sánchez a Demetrius. La descarga para Marcio. El máximo anotador. Siete puntos. Apenas ningún jugador llegó a doble dígito en el equipo brasileño. Demetrius. El verdugo del otra vez. Cero. Sandro lo cierra bien Oberto. Va contra el canasto. Tiene que abrir. Claro. Buena defensa de Argentina. El público aplaude. Empieza a entender de qué se trata esto. Doce pérdidas suma Brasil por encima de su promedio de pérdidas provocadas en el equipo argentino. Mucho se ha hablado de la buena defensa. De la buena mentalidad defensiva que tiene este grupo de Argentina. Algo indispensable para trascender en el nivel internacional. La penetración de Ginóbili contra todo. Qué gárbaro. Qué buena conversión contra toda la defensa de Brasil. Pero cómo hizo para pasar por el medio de dos jugadores. No había lugar. Evidentemente el hombre araña pasa hasta por el agujero de una cerradura. El balón para Marcio. Ataca al canasto. Lo cerraba Oberto. No parece que había falta del argentino. No cobrada. Finalmente el rebote de Oberto. Quinto rebote de Oberto. Este Sánchez que marca un sistema. Lo obliga a salir a Oberto. El balón interno para Escola. Ataca al canasto con tablero. El doble. La pareja de pivot del Tau Cerámica de España. Y otra vez ahora con criterio en el comienzo. Como debe ser de una etapa argentina apostando al juego interior. Para conseguir canastos fáciles. Ante la pareja de hermanos Varejau en Brasil. A la línea Anderson que tiene un 31% solamente de efectividad libre. Claro, no es uno de los más confiables en el equipo de Brasil. Falla el primero. Este chico que debutó recién en la selección mayor. En el pasado campeonato sudamericano de Valdivia en Chile. Hace unos días atrás. Falla el segundo intento. Luis Escola. Otro joven argentino. 21 años. Es el más chico de este plantel argentino. Debe ser frustrante. Para Anderson fallar tantos lanzamientos libres. Con la pelota Sánchez. Lo defiende de Metrus. Ocho para el tiro. Salta cambiando Anderson. Le abren Escola. Ahora Erban en lanzamiento. Anota a distancia. Luis Escola. Para que Argentina. Sigue escapándose. Sacó 21 de ventaja. Una seda. Midió el tiro. Entró limpia. 6 puntos de efectividad perfecta para Escola. Con la pelota Marcio. Lo cerraba Ginóbili. Tiene que abrir para Demetrius. El balón interno para Anderson. Lo cierra. Le roban. Los argentinos en defensa. Corre Sánchez. Pasa por el medio. Escola no recibe. Se planta Argentina en el ataque. La máxima ventaja de 21. Le cuelgan el balón a Ginóbili. Descarga para Oberto. Va con tablero. Dobla. Dobla para Argentina. Muy buena combinación entre Ginóbili y Oberto. Monumental partido de Ginóbili. Si algo le faltaba mostrar después de jugar también en defensa y en ataque. Era la generosidad. Segunda asistencia de Ginóbili. El lanzamiento a distancia de Marcio, Falla, Barre, Oberto. Argentina en cancha con cinco jugadores que participaron del Mundial Sub-22 en el año 97. Esa generación, una de las más brillantes de la historia del básquetbol argentino. Le está dando excelentes resultados. Pidió minuto Elio Rubens. Ginóbili. Ahí va. Contra todos. Arriba. Se queda corto. La falta. Y le está cobrando Antideportiva. Le están cobrando Antideportiva a Sandro. Sería bueno volver a verla porque parece fuerte la falta de Sandro. Rubens empieza a poner un poco más nervioso. Y a intentar crear problemas como habitualmente hace cuando su equipo pierde. No le deja festejar la victoria a nadie. Anota el primero Ginóbili. Uno más para Argentina. Parcial de 11 a 0 para Argentina. Metió todo lo que tiró en este cuarto. Con la pelota Sánchez. Ginóbili que ataca. Se frena por el fondo. Anota. Imparable. Lo de Ginóbili. Un partido para el recuerdo. Veinticinco puntos goleador de la cancha. Con la pelota Demetrius. Marcelinho. Lo cierran por línea final. Buena defensa de Paladino. Sandro que maniobra en la pintura. El lanzamiento forzado. Barre. Bien. Oberto. El rebote. De Nené abajo. Había falta. Me parece de Sánchez no cobrada. Está totalmente frustrado. Sin respuestas Brasil. Es un show de Argentina. Este equipo se lo empezó a mencionar como el Dream Team. No quisieron tomar el apodo los jugadores. Renunciando tal vez a cierta responsabilidad. Pero si ganan la medalla dorada. Invictos. Llegan a 26 partidos sin perder. Y con una ventaja considerable ante Brasil. ¿Cómo quiere que lo llame? ¡Vamos! Acá reviene Oberto. Atento. Siempre en defensa. Para cuidar el sexto argentino. Otra vez cachetea Oberto. Tremendo trabajo bajo los canastos. Nueve rebotes para Oberto. Hace casi cinco minutos que no convierte Brasil. Con el balón. Oberto precisamente. Este es Paladino. Pestejan en el banco de Argentina. El balón interno para Oberto. A Ginóbili de 13. Triple. Triple para Argentina. Emanuel Ginóbili. On fire. Dirían los estadounidenses de la NBA que lo están mirando. Emanuel Ginóbili. El hombre araña. Siendo el mejor partido del campeonato. El líder anotador de Argentina. Pone ventaja de 30. El Iñio. El balón interno para Esteban. Lo cierra. Escola va contra el canastro. Anota. El pivot. De Brasil. Era Esteban. Hace seis minutos treinta que no convertía Brasil. Después de un parcial de 19 a cero de Argentina. Oberto. Manobrando frente a Nené. No puede dominar la pelota. Oberto. Se abre. Escola. El lanzamiento desde el fondo. Anota. A distancia. Luis Escola. Dos puntos más para Argentina. Más confiado ahora Luisito Escola. En el tiro de cinco metros. Como si estuviese en el sub-21. Ocho puntos. Efectividad perfecta para Escola. Ataca Nené. Lo cerraba bien Oberto. Va Guilherme. Fuerza el tiro. Lo tapaban Oberto en el rebote. Tremendo Oberto. Bajo los tableros. Décimo rebote. Paladino. Nozioni. Que ataca el canasto. El doble. El doble para Argentina. Y además la falta personal del equipo de Brasil. Le reclama Elio Rubens. Ahí está la reiteración. Este es el equipo soñado de Argentina. El mejor que jamás pudo haber tenido. Marjando la pelota Elio. Lo defiende Sánchez. Cambia Escola. Esteban. El lanzamiento forzado. Claro. Falta clarísima. De Rubén Volkowiski. Sobre el lanzamiento. Le cortó el brazo. Primero de Volkowiski. Llegó a las cuatro ahora Argentina. Va a la línea Esteban. Anota el primero. Uno más. Para el jugador brasileño. Daba con otro lanzamiento. Falla. Ahora el rebote. De Volkowiski. Volkowiski. Volkowiski defendido por Esteban. Le mete presión. Este es Gutiérrez que va de tres. Afuera el rebote. Entre Esteban y Nené. Lo aseguraba el chico de Vasco da Gama. Sexto rebote. El niño revierte para Bander. Le piden la pintura a Esteban. Lo defiende Gutiérrez. Lo frena. Corsejeando los dos. Este es Guilherme. El lanzamiento. Anota. A distancia Guilherme. Dos puntos más para Brasil. Primeros dos puntos de Guilherme. Ventaja de 30. En la final del torneo premundial para Argentina. La máxima que consiguió Argentina en este campeonato fue 40 ante Uruguay. Y después 39 ante Estados Unidos. Siempre ganó por más de 9 puntos. El balón para Volkowiski. Amaga Sánchez. Va en penetración. Arriba. La deja. El doble para Argentina. La hizo bien el armador. Excelente penetración de Pepe Sánchez. Amagando el lanzamiento a distancia. Y quebrando a toda la defensa brasileña. Una defensa flojita que tardó en reaccionar. Es la que hay. ¿Cómo estará la cabeza de estos jugadores después de perder por tanta diferencia? Farabelo por Sánchez. El cambio en Argentina. A la línea Elinho trae un 86% de efectividad. Anota Elinho. Otro más para Brasil. Sigue la ventaja de 30. Paladino que va de 3. Sí, triple. Triple para Argentina. Paladino ahora corre Banderley. Arriba. La respuesta rápida de Brasil. Argentina responde con tiros de 3 puntos. Brasil con un contraataque. Pero todavía no anotó. Más allá de los 6.25. Y ya van casi 30 minutos de juego. 0 de 8 en triples. Ataca Farabelo. Abre Paranoción. Y reviente Parabolkovski. Que va de 3. Falla el rebote de Bander. Claro, se acabó. El tercer cuarto. Se pone de pie el público para aplaudir al equipo argentino. 31 de ventaja tiene. 31. En la definición del torneo premundial de básquetbol en Neuquén. Últimos 10 minutos para jugar en este partido decisivo del torneo premundial de básquetbol que se disputa en la ciudad de Neuquén. Argentina cerca de su primer título en la historia del torneo de las Américas. Sería el primer campeón invicto en premundiales en Copa de las Américas. Los únicos equipos que ganaron los torneos invictos. Los Dream Team de Estados Unidos. 27 a 11. Ganó el tercer cuarto. Argentina tuvo un 90% en dobles. 9 de 10 en ese cuarto. Nené. Vanderlei con la defensa de Farabelo. Amaga el tiro forzado. Falla el rebote. Con una mano. No Sioni. Que bárbaro, ¿no? Que la gente no se pierda esto. Ojalá lo tenga grabado. Y Eppien se lo va a repetir, ¿eh? Porque es una demostración de básquetbol de altísimo nivel el de Argentina. Anota no Sioni trabajando en los dos canastos. El defensa tomó el rebote. Anotó ahora con un tiro. Corto. Dándole dos puntos más a Argentina. Gana por 35 Argentina. Banderlei. Iba hacia el canasto. Fallaba el rebote de Gutiérrez. Abre con Farabelo. A ver. Llegas con Ocini. Va arriba con Tablero. ¡Ole! Doble para la Argentina. Una gran victoria de Argentina. Recordamos en 1980. En el pre-olímpico ante Brasil por 20 puntos. Ahora por 37. Jamás. Taponazo de Gutiérrez. Taponazo de Gutiérrez el Ibi. Alex Itiagao a la cancha en Brasil. Otra curiosidad. Solamente 10 puntos marcaron los titulares de Brasil. 23 marcaron los suplentes. Ataca a Banderlei. Fue arriba. Bien cobrada. La falta sobre Nozioni en la entrada de Banderlei. Los dos puntos para Brasil. Y por la falta tendrá un tiro libre más adicional. Cuarta de Nozioni. Va a la línea Banderlei. Falla el lanzamiento pero recupera el balón. Segundo lanzamiento. A ver. Falla. Ené. La volcada. Bárbara. De Nené. Con qué bronca que la enterró. La cancha titular en Brasil de Metruz y Marcelinho ingresó victoriano en Argentina. El lanzamiento de Volco Whisky falla. El rebote de Tiagao. Argentina gana por 33. Marcelinho, Demetrius. Van en lanzamiento. De dos puntos Alex. Dos más. Para Brasil. Con ese lanzamiento a distancia de Alex. Sigue sin meter triple Brasil. Cero de ocho. Con el balón Gutiérrez. Se abre victoriano. Amaga. Interno para Volco Whisky. Fue arriba. Contablero. La falta sobre él. Para destacar el trabajo en la producción periodística. De nuestros compañeros. Mauro Pisoni. Adrián Beneites. Gabriel Guitert. Juan Pablo Piñero. Fabián Brinberg. Y Fernando Cariolo. Trabajando. Desde. Hace. Once días. En esta. Disputa del torneo premundial. Desde la ciudad de Neuquén. Para que llegue a toda Latinoamérica. A través de ESPN. La penetración de Nené. Había falta. Arriba. Del jugador argentino. Sobre Nené. Va con el primer lanzamiento. Nené. Falla. El primero también. Destacar. Todo el trabajo. Anotó el primero, Nené. Decíamos destacar. El trabajo de todo el equipo técnico. Camarógrafos, sonidistas, iluminadores. Todos los que trabajan muy duro. Desde atrás. Los asistentes. Con la dirección de cámara. De nuestros amigos. Salvador Nicolini. Y Gustavo Baraldo. La penetración. De Victoriano. El pase largo. Para Alex. La llegada. La volcada. Bárbara. De. Nené. La conversión. Argentina igualmente está al frente. Por 29 puntos. 6 minutos le quedan. A esta final. También mencionamos el trabajo. Que realizan. Bajo la producción general. De Carlos Guío. Pablo Casenet. Y también. Nicolás Busco. El rebote de. Demetrius. La falta sobre el armador. De Brasil. Tendrá que ir a la línea. La falta. La cometía. Fabricio Oberto. Pero no hay milagro posible. Cuando la ventaja es tan grande. Y quedan nada más que 4 minutos 55 segundos. Llegó a las 4 acumuladas Argentina. Parcial de 11 a 2 para Brasil. Anota Demetrius. Sumó 8 puntos nada más en este cuarto de Argentina. Contra 12 de Brasil. El partido está terminado desde hace mucho tiempo. Ya empezó la gente a celebrar. Festeja los jugadores argentinos. La volcada de Oberto. Dos puntos más para Argentina. Tiene 29 de ventaja. 74-45. Como ya dijimos. Todo terminado. Desde hace bastante tiempo. Desde que comenzó el tercer cuarto. Cuando Brasil arreó las banderas. Y Argentina se empezó a encaminar hacia la victoria. Ahora solo quedan algunas acciones espectaculares de Nené. Pero ya con eso no se arregla. Estos son los puntos de la basura. El campeón es Argentina. Invicto. Ahora la devolución de Oberto a la buena acción. La muy buena acción anterior de Nené. Que seguramente estará entre las mejores acciones de este torneo. Con la pelota Demetrius. La descarga para Sandro. Este es Guilherme que va de 3. Sí, triple. Triple para Brasil. Y es noticia. Es el primer triple de Brasil. Sobre 11 intentos. Traía un 40% hasta aquí. Es el trintín este. No, el trintín no. Es un muy buen equipo argentino. No, no el de Estados Unidos, claro. Es el mejor equipo que se pueda ver en América por lo que haga la NBA. En este momento el seleccionado argentino ha demostrado aquí que es el segundo de América después de la NBA. Con la pelota Demetrius jugando con Nené. Lo ataca a Oberto. Pasa a Demetrius. Amaga Sandro. Tiene que abrir para Marcelinho. Lo hace pasar de largo. Va de 3. A ver. Afuera. Corrige. Demetrius. Dos puntos más para Brasil. La salida de Hugo Esconocini. Tremendamente aplaudido por el público. El saludo de sus compañeros. A pesar de ser el más veterano del equipo es muy querido por los jugadores jóvenes de Argentina. Y fue elegido capitán por mañana. Falla Ginóbili. La corrida de Guilherme ataca el canasto. El lanzamiento de Sandro a distancia. Los dos puntos para el equipo brasileño. Hemos mencionado a toda la gente que trabaja para ESPN. También no quiero olvidarme de Jorge y de Javier que están a cargo del móvil. También José Bracamonte, José Subirat que están en Buenos Aires poniendo al aire esta transmisión. Ataca Ginóbili. Va. Tiene que jugar para Victoriano. Va de 3. Afuera. El rebote. Lo peleaban Ginóbili y Sandro. Es balón para el equipo brasileño porque cometió una falta Ginóbili. Tercera de Sinovili. Festejan los jugadores argentinos. Festeja la gente en este estadio Rucaché. Una locura el público en este estadio. Anota otro más desde la línea Sandro. Va a terminar maquillando un poquito este resultado Brasil. Pero Argentina llegó a tener una ventaja de 37 puntos. 70-33 faltando 8-29. Roberto con la defensa. La conversión de Paladino. Otra colgada para el jugador argentino. Demetrius va de 3. Sí, triple para Brasil. Demetrius. Últimos 21 segundos de este partido. Las tribunas con un público loco de alegría que festeja, que grita y aplaude. Los jugadores en el campo también. La imagen de Ginóbili que es un sinónimo de la alegría, la locura. Va a ganar Argentina. Esto se va a terminar. Últimos segundos. Ahora sí, final, 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 victoria. Argentina. Argentina campeón del torneo premundial de básquetbol en la ciudad de Neuquén. Argentina no se conformó con la clasificación para el torneo mundial del año próximo en Indiapol. Argentina fue a buscar el título. Para eso se preparó. Y este es el premio. La locura. El festejo de un estadio colmado en Neuquén. Que volvió a ser sede del torneo más importante de América. Se vivió a la arena. Y le daría también de Pepe Sánchez para ir al banco brasileño a saludar a sus rivales. Al fin y al cabo atletas como él. Argentina festejando en la mitad de la cancha con todo el público realmente. Esto es conmovedor. Neuquén también tuvo su revancha. Porque aquí hace seis años Argentina había perdido por un punto la final ante Puerto Rico. Con los dos equipos ya clasificados para Atlanta 96. ¿Te has imaginado terminar indicto y cómo figura este torneo? Mirá, es lo que uno espera. Mira, no lo desfiguro este torneo porque lo dicen ustedes. Pero invicto yo creo que tenemos potencial como para terminar así. Así que imagínate contentísimo. Ganaste tres títulos en Italia. Invicto el sudamericano y la Copa de las Américas. ¿Cuesta mantener los pies sobre la tierra? No sé si cuesta. Lo único que quería. Que es un año increíble. Lo único que me faltaba. Y permití un segundito. Quiero saludar a un par de personas. Sobre todo en recuerdo a Gaby Río Frío. Al Puma que no estuvo acá, pero esta es tuya a las seis. A Manny y a mi familia. Así que también es para ellos. Lo soltó, lo volvió a agarrar y a picar. Sí, y además empujó a todos los brasileños que tenía al lado. Le pegó un sopapo tremendo a Demetrius. El lanzamiento forzado de Guilherme. Oberto arriba que gana solo. Le deja el balón a Sánchez. Argentina 9 a 0. Buen arranque. 4-15 sin anotar Brasil. Oberto lo va a atacar a Nene. Lo doblan, por eso descarga. Revierte el balón en la punta. Esconocini que va de tres. Fuera el rebote. De Volkowicz y amaga. Va arriba con Tabler. Doble. Doble para Argentina. Y además falta sobre Ruben Volkowicz. Tendrá que ir a la línea con un tiro libre adicional. La acción del Colorado JR Volkowicz adelante y atrás. Argentina es mucho más que Brasil. Y por ahora es tanto más como esta diferencia de 11 a 0. Segunda de Neneter. Cocada Bárbara. Tiembla el Rucaché. Se levantaron de sus asientos al mismo tiempo. Los 4.700 espectadores de este estadio. Y tal vez sirva para aflojar un poco a Argentina. Que había empezado nervioso en la ofensiva. Apurado. También muy presionado por la defensa de Brasil. Con el balón. Marcelinho. Lo defiende Esconocini. A ver el lanzamiento. Rebote largo. Lo asegura Sánchez. Casi contra la banda. Había quedado emparejado Ginóbili con Sandro. Y no lo supieron usar. Ataca Ginóbili. Va arriba. Le están cobrando falta personal al jugador de Brasil. Es Guilherme. Dos faltas. Acumula Brasil. A la línea Ginóbili. Un 85% en este torneo de efectividad. Anota el primero. Uno más. Para Emanuel Ginóbili. Va con el segundo intento. Otro más para Argentina. Bueno, gana el salto Brasil. Porque Nené le ganó arriba a Fabricio Oberto. El primer ataque es para los brasileños entonces. Manejando la pelota de Metis. Lo defiende Sánchez. Ataca el armador brasileño. No puede Guilherme en el rebote. Asegura Sánchez. Sale con dribbling. Muestra un sistema. Se agarra. La camiseta. La camiseta muestra un sistema. Ginóbili. El balón interno con Oberto. Lo doblan en defensa. Ginóbili cruza para Esconocini. Que ataca por línea final. Va arriba. Lo tapa Nené. El rebote de Sandro. Con la pelota Marcelinho. Nené. Lo defiende Volkowicz. Tranquilamente cruzó por debajo del canasto de Metis. Ataca Sandro. Lo defiende Oberto. A ver. El lanzamiento forzado. Barre. Oberto corre. Argentina. Sánchez contra dos. La descarga para la llegada Esconocini. La volcó. Hace mucho. Hace seis días atrás. Argentina. Había ganado el primer cuarto. 25 a 7. También en un comienzo arrollador. 6-1. Un triple. Todo lo que erró Brasil hasta ahora. Alejando la pelota. Sánchez. Abriendo para Esconocini. Amaga. Me parece que caminaba el jugador argentino. A ver. El último en tocarla es Esconocini. Balón para Brasil. Primera pérdida Argentina. Una por cada lado. Marcelinho. Cortaba a Guilherme. No le largó la pelota a Marcelinho. Este es Nené. Le mete presión Sánchez. Haciendo un muy buen trabajo defensivo en el arranque. Ahí cambiaron. Ginóbili se quedó con Demetrius. Le roba Esconocini. A ver. Corre Argentina. Salió llevándose todo por delante. Va arriba Esconocini. El gole. Pisó mal. En su salto hacia el canasto. Por eso no la pudo volcar. La tuvo que dejar arriba cortita. Sí. Además en la salida hizo Droble Living. Agarró el balón. Lo pica. Va a reponer desde línea final. Brasil. Lo doblan a Demetrius. Ahí ya lo dejaban libre. La penetración de Marcelinho. Queda corto. El rebote de Guilherme. Abre para Demetrius. Ataca el base. Con la pelota Marcelinho. Quedó emparejado con Volko Wispi. Lo va a superar en velocidad. Va el lanzamiento externo. Ahora el rebote de Sánchez. Pase para Esconocini. Abre para Ginóbili. Que va de 3. Sí. Triple. Triple para Argentina. Que toma ventaja de 7 a 0 en el arranque. Y defensivamente Argentina tomó la decisión de cambiar en todas las posiciones. Por eso ustedes van a ver que muchas veces queda Volko Wispi emparejado con un perimetral. Un hombre más pequeño con Sandro. Otra buena defensa de Argentina. No puede salvar el balón Sánchez. Recuerdan. No es.